¿Hola a todos? ¿Sí me escuchan? ¿Están muy bien? ¿Sí? A ver, escriben si me escuchan. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días. A continuación vamos a tener un panel de discusión. Tenemos cuatro invitados de lujo. A dos ya los conocen, a Manuel Carpinteiro y Eduardo, que nos acompañaron de COPE. Y ahora les voy a introducir a Adrián y a Zahir. Ahí si pueden poner sus cámaras para que los vayan viendo. En un momento voy a leer sus currículums. Y pues aquí nosotros con todo y caretas y todo, ¿no? Porque estamos algunos de modalidad presencial. En este momento habemos un poco más de 20 personas aquí en Citelli. Y estoy viendo 68 personas que nos están acompañando en línea. Muy bien. Entonces, si está Manuel. Ok. Entonces voy a repetir los currículums de Manuel y Eduardo y luego les voy a presentar a los nuevos que nos acompañan. Primero, tenemos a José Manuel Carpinteiro Sánchez, que es científico de datos en el Centro de Investigación COPE en México. Actuales por la Universidad Marista con cinco años de experiencia en el sector asegurador, dos años en el sector bancario y un año y medio en el área de ciencia de datos en COPE. Bienvenidos de nuevo, José Manuel. Luego, les presento nuevamente a José Eduardo, no se lo agradecen. No sé si andas por ahí, José. Ok, ahí te vi. Él es investigador senior de data analytics en el Centro de Investigación COPE, con más de cinco años dedicados a la gestión integral de riesgos, especialización en el desarrollo de herramientas para la toma de la decisión, orientación al cumplimiento normativo y el control de riesgos. Es actuario, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, cuenta con diversas certificaciones por parte de la sociedad actual. Ha trabajado con el Consejo de Asistencia al Microemprendedor, el MBA y como profesor al punto de la UNAM, en materia de modelos de supervivencia y análisis de series de tiempo en la estadística baleciana. Hoy en día es investigador senior de data analytics en el Centro de Investigación COPE, encargado de la elaboración de los modelos técnicos. Ok, ahora les voy a presentar a José Adrián Munguía Rivera, que es fundador y director de AI México, y es Chief Executive Officer de Good Dice Incorporation. José Adrián Munguía Rivera nació en el Senado de Baja California en 1977. Estudió la licenciatura en Ciencias Computacionales en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Obtuvo una maestría en Ciencias en Ciencias de la Computación con el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Senada, el CICSE, donde estudió bajo la dirección del doctor Hugo Hidalgo. Adrián Munguía ha formado parte de las startups en Silicon Valley y empresas internacionales por funcionamientos, como Science Applications International Corporation y ARB, para los que han desarrollado proyectos y productos que actualmente funcionan en cientos de ubicaciones alrededor del mundo. Sus contribuciones principales son en el área de visión computacional y posee varias patentes en el programa. Adrián se ha destacado en el desarrollo de aplicaciones de justicia y defensa, actualmente en cabeza de la Iniciativa de Inteligencia Artificial para la Industria AI México. Bueno, y nuestra última invitada, también de lujo, es la doctora Zahid Saber, que es coordinadora, co-directora de Laboratorio de Innovación Cívica de la Universidad Nacional Autónoma de México y directora de Laboratorio de Interacción con Monocomputadora en West Virginia University. Zahid Saber es la co-directora de Laboratorio de Innovación Cívica de la Universidad de la UNAM y directora de Laboratorio de Interacción con Monocomputadora en West Virginia. Su investigación se incluye en las áreas de transformación, computación social y tecnología cívica. Por su investigación, Zahid ha sido reconocida como una de las 35 innovadoras menores de 35 años por el MIT Tecnológico de la Universidad de México. Su trabajo ha sido un proyecto colaborador de CE, Dishwell y el New York Times. Zahid publica consecuencias en conferencias de primer nivel, como la ASM-CY, A-A-I-C-W-S-M, The Web Conference, ASM-C-C-W, donde también ha ganado premio de inversión honorífica. También es autora de patentes en Estados Unidos y China. Zahid ha recibido más de 2.5 millones de dólares del National Science Foundation, así como financiamiento para su investigación por parte de Google, Amazon y Facebook Research. Zahid también colabora y ha aconsejado al gobierno de América Latina a adoptar el diseño centrado en el ser humano y la inteligencia artificial para ofrecer servicios inteligentes más eficaces a los ciudadanos. Zahid estudió Ingeniería en Populación en la UNAM y tiene un doctorado de Ciencias de la Populación con la Universidad de México. La doctora Zahid también ha sido profesora de Ciencias de la Universidad de México en el Carmen Primero de la Universidad de México. Muy bien, pues como ven, tenemos invitados muy buenos todos. A ver, no sé si pudieran hacer que quedaran fijas los videos de los panelistas, para que se me hagan invitarles a dar más ellos. Y bueno, ya los presenté, pero yo creo que así por turnos, quizás al revés de como los presenté, podrían ustedes presentarse brevemente, no sé, un par de minutitos cada quien. Entonces, siendo así, les gustaría empezar a la doctora Zahid. ¿Te parece bien, Zahid? Sí, hola, ¿me escuchan ustedes? Sí, sí te escuchamos. Gracias. Este es un honor estar aquí. Yo trabajo en el área de, combino inteligencia artificial con masas de personas para coordinarlos a que logren diferentes tipos de tareas. También utilizo la inteligencia artificial para mejorar el futuro del trabajo. Y también utilizo la inteligencia artificial para innovar en gobierno. Y estoy muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Zahid. Y ahora continuamos con Adrián. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Soy Adrián Munguía y nunca he escrito un paper en mi vida. Y creo que nunca lo haré. Entonces, he trabajado en el ramo de la visión computacional por casi, creo que ya 20 años. Y he trabajado, me dediqué mucho tiempo en aplicaciones de defensa para detectar contrabando nuclear, explosivos, ese tipo de cosas. Y luego, más de 10 años robotizando puertos marítimos alrededor del mundo. Entonces, todas las operaciones portuarias las convertimos en que las hicieron robots. Entonces, en los últimos, en el último año y medio, me he dedicado a impulsar una iniciativa que sale desde la empresa Product AI para crear ecosistemas de innovación e inteligencia artificial iniciando en Ensenada. Pero ya nos hemos ido a Ensenada, Tijuana, Mexicali, Monterrey, Guadalajara, México y Puebla. Entonces, es un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ale. Si me pudiera ahora presentarse Eduardo, por favor. Sí, claro. Hola, buenos días de nuevo. Mi nombre es Eduardo Lozas. Y bueno, inicialmente, ahorita me estoy dedicando a la parte más de desarrollo de modelos de admisión reactiva para personas físicas con información crediticia sobre los portafolios de tarjetas de crédito y préstamos personales, sobre todo en la parte bancaria, ¿no? Estos modelos son, pues, elaborados desde la aplicación de herramientas tradicionales como regresiones logísticas hasta algoritmos de aprendizaje automático, ¿vale? Eso es en primer parte. Y en segundo lugar, pues, estoy a cargo de la parte de elaboración de modelos proyectivos para estar determinando la demanda de efectivo para las redes sucursales de cajeros automáticos, que fue un poquito el tópico sobre la charla que les conté hace 15 días, ¿vale? Un gusto. Muy bien. Si pudiera ahora presentarse Manuel, por favor. Sí. Muchas gracias por la invitación. También, yo estoy en Coppel en un área de analítica de crédito. Entonces, lo que hacemos es estudiar a los clientes para poder ofrecerles mejores productos, mejores alternativas y entenderlos también. Entonces, para eso usamos la ciencia de datos. Y, bueno, también me interesan temas de computer vision, específicamente las aplicaciones que tienen en el Internet de las cosas. Entonces, pues, en eso ando también. Muy bien. Muchas gracias a todos. Les voy a seguir un poquito más el micrófono porque me comentaron que luego me escuchaba. Espero que ahora sí mejor. Ok. Les voy a comentar cómo va a estar la dinámica. Tengo preparadas aquí cinco preguntas detonadoras, detonadoras de conversación que les vamos a hacer aquí a los panelistas que nos acompañan. Y si queda tiempo, vamos a estar aquí opcionalmente una hora. Si queda tiempo, entonces vamos a abrir preguntas al público. Tanto a los que nos están acompañando en línea puedan escribir ahí en el chat. O a los que estamos aquí presentes, pues me hacen señas y les hacemos preguntas. Ok. Ok. Entonces, voy a leer la pregunta y quien quiera empezar, de ustedes cuatro, me dicen. Ok. La pregunta es, ¿qué tan distinto consideras que son los temas tratados en la academia comparado con los que se trabaja en la industria? ¿Y qué tan distintos son los tiempos con los que se trabaja en ambas partes? ¿Quién quisiera empezar? Bueno, yo a mí que he estado la mayor parte del tiempo en la industria, yo pienso que es que hay de todo también. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en bancos y aseguradoras, específicamente las áreas reguladas, por ejemplo, para calcular reservas o para establecer precios, sobre todo las de reservas, porque de eso depende que el banco sobrevive o no, pasan por procesos muy largos. Entonces, muchas veces el desarrollo se lleva poco tiempo, pero para verlo hecho realidad, a veces tiene que pasar un año, dos años. Bueno, son tiempos muy largos, pero también he visto o me ha tocado que áreas no reguladas, donde hay más agilidad para poder innovar, para poder proponer nuevas cosas, las implementaciones son mucho más rápidas que en la academia, porque lo que se necesita son soluciones rápidas. Entonces, más bien se entrega un producto lo mínimo, indispensable, y luego se van mejorando con la experiencia. Entonces, por la parte de la industria, yo creo que es muy variado en conclusión. Muy bien. Me pareció que la doctora Zahir quería hablar. ¿Zahir? Sí, gracias. Bueno, yo he estado, algo que a mí me gustaría aclarar, yo he estado tanto en academia como en industria. En industria he estado principalmente en empresas grandes, como es Microsoft, Intel, etc. Y mi experiencia cuando comparo industria, y también ahí he trabajado producto como investigación. En temas de producto, en la industria, hay una gran necesidad para sacar las cosas de modo rápido. Y también yo diría que desde mi experiencia, hay grandes presiones para que produzcas rápido, y a veces eso hace que no puedas pensar tanto a detalle muchas de las variables de los productos que estás sacando. Y entonces, justamente, creo que esa es una de las razones también por las cuales se produce muchas veces en industria tecnología que crea sesgos, que es problemática. ¿Por qué? Porque los ingenieros están, los ingenieros e ingenieras, se les crea una presión muy grande en donde tienes que producir algo rápido. Y entonces, no te puedes detener a pensar, a ver, esto potencialmente me podría crear estos y estos problemas en la vida pública, cuando desarrolle esta tecnología en la vida pública. Y yo diría que la diferencia con la academia es que en academia sí te puedes tomar más tiempo en reflexionar sobre, a ver, esta tecnología que estoy desarrollando, ¿qué implicaciones va a tener? Y incluso estudiarlo. O sea, tienes la oportunidad de poder estudiarlo. Y también la segunda cosa que diría que es diferente es, en industria también muchas veces no te puedes dar el lujo de explorar ciertos temas. ¿Por qué? Porque simplemente a lo mejor no hay modelo de negocio en ese espacio. Entonces, si no hay modelo de negocio, no vale la pena que insertes mucho tiempo en estarlo explorando. Mejor te concentras en cosas que ya sabes que te van a dar dinero rápido. Esa fue mi experiencia particularmente en Microsoft. O sea, diría que había menos... Y es mi experiencia personal con los equipos en los que estaba. Había menos oportunidad de innovar porque te tenías que concentrar mucho en el modelo de negocio. En cambio, en academia puedes explorar temas en donde tal vez no hay modelo de negocio, claro, pero tienes la oportunidad de explorar qué implicaciones tiene. La tercera diferencia que siento entre academia e industria es, en industria realmente sí tienes acceso padrísimo a datos. Entonces, por ejemplo, yo estaba en Microsoft Bing. Microsoft Bing tenía acceso a una cantidad bestial de datos, lo cual estaba muy, muy divertido, era muy padre. Pero el problema también era que a veces no podía hablar de lo que estaba haciendo, lo que estaba descubriendo. ¿Por qué? Porque de nuevo, tienes ciertas barreras de... Por ejemplo, que tienes que ir con los abogados si es que quieres hablar públicamente de cualquier cosa que estás haciendo de la empresa. Entonces, esa es una diferencia que puede existir entre lo que haces. Yo creo que algo sí a considerar es que academia te permite mucha más libertad en los temas que exploras. Y eso es muy divertido. E industria, la ventaja que tienes es que tienes muchos recursos para poder hacer cómputo a escala, tener acceso masivo a datos. Entonces, cada uno tiene sus ventajas, pero también cada uno tiene sus desventajas que es importante identificar. Gracias. Muchas gracias, muy buena respuesta. No sé si Adrián o Adrián, ¿quién va a seguir? ¿Debería? Sí. Sí, pues yo creo que en línea con los dos expositores anteriores, bien, a mí me ha tocado, también no tengo experiencias con empresas, pues, hasta cierto punto grandes o que están consolidadas bajo un holding. ¿Vale? Entonces, pues, en ese sentido, sí que hay un margen de maniobra menor para poder explorar, proponer y demás que en la parte académica, ¿no? Eso es el primer punto que quisiera resaltar. Y en segundo lugar, pues bien, que para estas grandes empresas los tiempos de entrega ya están comprometidos de acuerdo con marcos de actuación bastante bien definidos antes. Y, pues, en la parte de la academia, sí vas a tener un poquito más de solidez al momento de tú determinar tus propios tiempos y darte un poco más de espacio para poder realizar las investigaciones que tú vayas proponiendo o bien, pues, embarrarte de un overview quizá más a fondo que en la parte, pues, industrial, meramente. Bueno, ¿hace un saludo? ¿Valea? Ok, muy bien. Yo creo que la gran diferencia es que las competencias que necesitas para ser exitoso en uno como en el otro son distintas, ¿no? Digamos que yo cuando, en mi primer trabajo, yo salí del CICESE y mi mamá me dijo, te dije que si estudiabas eso raro, no vas a tener trabajo. Y tenía razón, ¿no? No tuve trabajo, me fui a Los Ángeles. Y entonces empecé a trabajar para una empresa allá y dije, ¿dónde está el MATLAB? Y dijeron, no, aquí no jugamos. Aquí vas a ser un producto, ¿no? Entonces luego dije, bueno, deja algunos experimentos. Y dijeron, aquí no hacemos experimentos, aquí probamos. Y, claro, siempre tuve cargos de científico aplicado en diferentes empresas, ¿no? Algunas chicas, algunas buenas, algunas malas. Pero, por ejemplo, en ABB fui uno de los científicos encargado de la unidad de puertos y servicios. Y, en realidad, el éxito ahí era si tu producto era exitoso. Ni siquiera si tu trabajo, ¿no? Puedes hacer bien tu trabajo. Y si el producto no vendía, pues al equipo le cortan el 15% del personal y a lo mejor el científico se va, ¿no? Entonces, yo he visto que el éxito se obtiene o uno convirtiéndose en una persona de valor. No una persona cara, ¿no? Sino una persona de valor. Y eso lo obtienes siendo de valor en toda la organización. Contribuyendo a recursos humanos, contribuyendo a marketing, contribuyendo a ventas, contribuyendo a hablar con inversionistas. Entonces, es difícil que alguien que se queda en su cubículo, en esas empresas, esas donde trabajan, y dure mucho tiempo, ¿no? La gente que dura mucho tiempo ahí y hace cosas muy grandes son la gente que brinca de un lado para otro. Y yo he cargado sillas, mesas y servido sodas en los eventos, ¿no? Entonces, he hecho todo. Entonces, creo yo que una cosa que contraste con lo que dijeron anteriormente es que tienes muchos datos. A veces no tienes datos, ¿no? Porque yo trabajé en contratos militares y no te dan datos porque no tienes con qué entrenar y haces tus datos sintéticos, ¿no? Y esperas que funcionen bien, ¿no? Otra cosa es que el ejercicio que yo hice por 18 años, por ahí, fue llevar, hacer investigación y llevar cada idea de laboratorio a producción, ¿no? Entonces, pasábamos desde el prototipo, luz verde de management y creábamos un grupo de ingeniería y patentábamos y lo llevábamos hacia el cliente y el cliente final, pues, decía ¿cuál es el performance contractual que tienes que tener? Y el mínimo necesario tenías que tener y firman y te pagan y nos vamos, ¿no? Entonces, creo yo que tiempo para estar reflexionando acerca de lo que uno hace en la industria es casi imposible, ¿no? Tienes que estar tú, todo es Scrum y tienes que programar todo como un programador profesional y no hay cabida para otra cosa, ¿no? Y yo me llevé la sorpresa, ¿eh? Porque yo trabajaba en un grupo una vez de puros fiscos de partículas y unos cuates muy inteligentes, no habían profesores de UCLA y todo y yo era el único mexicano y el único con maestría en el grupo de científicos y resulta que un día me llamó otro programador y me dijo, mira, Priscila, dijo que eres la profesora de UCLA, programa mejor que tú, y ella es físico. Me dijo, aquí, cuando programas, programas como un profesional y cuando haces ciencia, haces ciencia como un profesional. Entonces, ahí ya me apreté bien el cinto y vamos a trabajar duro. Entonces, creo que también las exigencias son distintas, ¿no? Porque los entregables son diferentes. Aquí es un producto que pone en riesgo la vida de la gente y en el otro, pues, a lo mejor es un paper, ¿no? Entonces, pues, se vale, los dos son necesarios, ¿no? Ok. Muchas gracias a todos. Les comento que Manuel, hablando de los tiempos en la industria, Manuel en este momento nos deja porque tiene un evento urgente. Sin embargo, continuamos el resto y, si me permiten, voy a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los riesgos de tener herramientas, como las de aprendizaje profundo, que están al alcance de todos y que se pueden usar sin tener el conocimiento adecuado? No sé, ¿qué quisiera pensar? Yo diría, si me permites, yo diría, ¿cuál es el riesgo de no tener el conocimiento adecuado? No el acceso a las herramientas, ¿no? Creo que el acceso al conocimiento debemos trabajar para que eso sea una realidad y sea fácil. Y también el acceso a las herramientas debe estar ahí, ¿no? Creo que la IA va a ser buena y va a ser ética cuando todos tengamos acceso al conocimiento y todos tengamos la posibilidad de contribuir a la creación de estos sistemas, ¿no? Yo he pertenecido a muchas comunidades de IA, ¿no? Y regularmente son superelitistas y lo hacen, digo, el show off, son fórmulas, ¿no? En los papers. Entonces, pero creo que ahora ha llegado el momento donde la IA es transversal a todas las industrias y debe llegar desde la maquiladora hasta la señora de los tamales, ¿no? Entonces, debe ser accesible por todos y todos debemos poder tener acceso a opinar acerca de lo que se hace y preguntar a quién beneficia, a quién no beneficia y tener una... o sea, hay voz y voto, ¿no? Entonces, yo no creo que haya peligro en lo absoluto. Hay que hacerlo más accesible tanto las herramientas como el conocimiento. Ok. ¿Seguí, José? Sí. Bueno, primero para ponerlos un poquito en contexto, bueno, aquí en Grupo Coppel tenemos cierta filosofía dentro del centro de investigación propiamente que dice, pues, bueno, que cada uno de los modelos o algoritmos que realicemos debe ser pieza fundamental dentro del conjunto de herramientas pues que vaya a agregar valor justamente a nuestra institución. ¿Vale? Entonces, alineado con esto pues es poco útil un modelo muy sofisticado si su implementación va a ser pues imposible o no es asequible, ¿no? Esto como contexto porque, bueno, al final los productos al final siempre hay que saber cómo bajar ese balón y tropicalizar para cuál va a ser por ejemplo tu cliente final. Yo les comentaba por ejemplo dentro de la parte de los modelos que llevamos a cabo con redes neuronales hay gente que de manera operativa pues tiene que estar teniendo una interfaz gráfica que sea distinta a la parte que nosotros conocemos como Python o R, ¿no? Él no va a estar operando eso justamente. Y bien, alineado a la pregunta sí quisiera comentar que o como yo estoy entendiendo la pregunta es justamente los riesgos justamente para la parte de interpretación en términos de que la persona que esté lo que está detrás de la aplicación que usan luego más personas para la toma de decisiones y propiamente para la parte de su operación día a día pues sí debe estar bien fundamentado y conocerse la parte técnica al menos pues de manera concreta, ¿no? Si no conocemos esto luego estamos hablando de cajas negras y bueno, ahí pierdes totalmente el contexto de lo que estás haciendo. Si bien para la parte de inteligencia artificial esto viene siendo un reto a través de los años porque bueno luego hay personas que dicen bueno, vas a hacer un scoring con, no sé, con la parte de redes neuronales pero tus programas no van a ser auditables porque son cajas negras sí que hay manera de bajar ese balón como les comentaba de tal manera que si bien para la parte en la que de manera regulatoria pueda ser auditable algo para la parte operativa en donde tú tengas margen de maniobra para moverte en términos de implementar esos modelos pues hay que hacerlo, ¿no? de esa manera es una un camino adecuado para seguir avanzando y echar mano de la manera más integral para con las herramientas de ya. Muchas gracias. ¿Sai? Hola, ¿me escuchan? Sí, me escucho. Ok, bueno, entonces la pregunta fue ¿qué tipo de riesgos puede existir con la inteligencia artificial? Yo creo que justamente el problema es cuando tenemos la inteligencia artificial ahora ya utilizada dentro de nuestras vidas diarias. Entonces, por ejemplo, podemos tener inteligencia artificial que nos va a estar ayudando para escoger a quiénes vamos a contratar para nuestras empresas. Entonces, un problema que puede existir es que hay veces en los que entrenamos algoritmos de inteligencia artificial con ciertos datos y el problema es de que no nos hemos dado cuenta de los huecos que pueden tener nuestros modelos. Entonces, por ejemplo, inteligencia artificial para que nos ayude. Ah, sí, voy a contratar estos perfiles. Tal vez los perfiles fueron, los algoritmos fueron entrenados con datos que nos decía que, no sé, hombres de India son los que tienen las mejores características y entonces el algoritmo cuando detecta que alguien viene de ciertas universidades de la India le va a dar preferencia a una persona que sea diferente a eso y es simplemente por cómo se entrenaron los modelos. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues, alguien, por ejemplo, supongamos tienes alguien que viene del poli, es muy buen programador, pero como se está saliendo de la norma de cómo fue entrenado ese modelo, ¿sabes qué? No va a tener una barrera para conseguir esos trabajos y como no tienes un elemento humano que puede ver esos huecos, el modelo de inteligencia artificial no se va a dar cuenta que está creando más sesgos y le está limitando las oportunidades de trabajo a ciertas personas. Entonces, los algoritmos de inteligencia artificial cuando ya están puestos en la vida pública te pueden generar problemas tanto de ¿sabes qué? Vas a tener problemas económicos, problemas de acceso de trabajo, incluso limitarte en la cantidad de servicios que puedes tener. Es muy importante por eso que todos estemos involucrados dentro de la creación y diseño de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque así todos podemos participar e identificar los huecos que pueden existir en estos modelos. Muy bien. Muchas gracias a todos. De hecho, la siguiente pregunta está un poco relacionada. Quizás se pudieran ampliar un poquito más aspectos. Se las voy a ver. Dice, ¿qué implicaciones éticas consideras que existen o se deben considerar en lo que respecta a la inteligencia artificial? Bueno, creo que si me permites, creo que lo que se acaba de decir es justamente eso, ¿no? La democratización al conocimiento, a la creación de poder crear la IA y el saber cuándo los alcances de cada tipo de algoritmo, ¿no? Y los peligros hasta donde llegan. Creo que yo me toco mucho en el trabajo con gente que ve lo que sea y le hace IA, ¿no? Entonces, pues, yo creo que a veces la mejor IA o la mejor solución es no IA, ¿no? Una vez me acuerdo que me había encontratado para que con un dron contara unos cochinitos que pasaban de un cocorral a otro y ya, pues, era un proyectazo, ¿no? Pero yo dije, no, no, pon un railete como cuando entras al Calimax, chiquito, ¿no? Hazlo chiquito nomás y pues pasan los cochinitos y van contando uno, dos, tres, cuatro y pues no me pagaron nada y se fueron muy contentos e hicieron un railete. Mi esposa dijo, ella es corredora, ¿no? Entonces, ella va al Roadrunner y tiene unos tapetes donde miren. Ella dijo, no, hubiera puesto un tapetito. Cuéntanos las pisadas dividen entre cuatro y ya está. Entonces, pues a lo mejor también, ¿no? Entonces, el chiste yo creo que es, a veces no es, el chiste es aplicarla ya donde se necesita y encontrar dónde se debe aplicar nada más y para minimizar el riesgo de tenerlo por todos lados donde no vamos a tener el control. Existe un caso muy padre, ¿no? El semiswami, donde la IA, el algoritmo a estudiantes británicos les redujo el resultado o a cada ejemplo. Entonces, llegaron becas y todo eso. Creo que a mí me pasó eso, ¿no? Pero hace como 20 años. Entonces, entonces salieron a protestar y dicen, pues una masadería y dicen, contra el algoritmo, ¿no? Entonces, eso es, a mí me parece muy hermoso este ejemplo porque, porque entonces esta gente está consciente de que es culpa del algoritmo, ¿no? Y, pues claro, tienen que protestar en contra del algoritmo. Entonces, creo que es una situación correcta, ¿no? De gente que sabe que fue un algoritmo y, pues, exigen, exigen que se corrija, ¿no? Pero, pues, entonces yo creo que es nada más estar todos involucrados en esto. Muy bien. No sé si Eduardo o Saíl, si usted me ha comentado. Nosotros, recientemente dimos, y estoy muy de acuerdo con lo que mencionó Adrián acerca de democratizar, por un lado, la inteligencia artificial. Por otro lado, nosotros recientemente dimos un curso en la UNAM sobre ética e inteligencia artificial. La literatura ha definido cuatro áreas principales. La literatura recomienda lo siguiente. Cuando estás pensando en ética e inteligencia artificial, te conviene, por un lado, analizar el flujo general que tiene la inteligencia artificial y dentro del flujo que existe para producir inteligencia artificial, estar analizando en qué momentos estás tomando decisiones y ahí relacionarlo con los siguientes principios de ética que voy a decir. El flujo de la inteligencia artificial es básicamente, lo puedes pensar como, ah, bueno, voy a crear, voy a obtener datos, limpio los datos, después de ahí se lo alimento a un modelo de inteligencia artificial que va a estar tomando decisiones. Así, muy a grandes rasgos. Entonces, sobre este flujo hay diferentes cosas de ética que conviene estar analizando. Algunas es, bueno, ¿qué cosas de equidad, sesgos existen dentro de este flujo? Por ejemplo, los datos. ¿Pueden existir ciertos sesgos en los datos que le estoy metiendo a mi sistema? ¿Qué tipo de sesgos pueden existir? Después, otra cosa importante es considerar la transparencia y que, por ejemplo, yo puedo entender cómo es que este modelo de inteligencia artificial está actuando, cuándo va a tomar ciertas decisiones, cuándo no. También es necesario estar pensando en justamente lo que mencionaba Adriana acerca de cómo involucras a los diferentes actores para que puedan tomar, que puedan participar dentro del flujo de esta inteligencia artificial y puedan decir, ¿sabes qué? Aquí te está faltando ciertas cosas o incluso el tipo de servicios que estás dando con tu modelo de inteligencia artificial le está faltando esto. Entonces, creo que lo que conviene cuando estás pensando en ética inteligencia artificial es tomar el modelo de inteligencia artificial y sobre todo los pasos del pipeline de tu modelo estar analizando estos temas de transparencia, sesgos y también cómo involucras a todos los actores. Muy bien. ¿Alguardo? Sí, bueno, bastante también alineado a lo que comentas ahí, pues en general se suele creer quizá de manera errónea que la ética en el uso de los datos es algo que solo se debe aplicar cuando existen pues datos personales involucrados, ¿no? Sin embargo, es algo que involucra a todo tipo de datos y de muchas maneras, ¿vale? También puede creerse de forma errónea que la ética es algo únicamente que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar los datos, pero más bien esta debe estar presente en todas las etapas del ciclo de la vida y de gestión de los datos, ¿no? Esto lo comento en miras de los datos porque, bueno, al final estos siempre van a ser los inputs para nuestros modelos y para poder generar inteligencia artificial, ¿vale? Por ejemplo, si ignoramos a ciertos grupos durante la fase de recolección de datos, en algunas ocasiones, en algunos ejemplos, en base quizá a su etnia, su posición social o género, esto lo comento un poquito para darle matiz a lo que comentaba Saib con los modelos justamente de recursos humanos, pues tendrá gravemente consecuencias quizá, ya que dichos grupos no simplemente no existirían como parte de las poblaciones representadas en esos datos y, bueno, por lo tanto, serán discriminados para el uso posterior de los mismos, ¿no? Entonces, sí que es un concepto bastante integral este de la parte ética de tratamiento de datos en primer lugar y, bueno, esto luego cómo tomar una decisión para ingresarlos como input a un modelo de inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con otra pregunta que creo que está bien representada por ustedes porque, pues, han trabajado en la academia de industria e incluso, pues, trabajan un poco aconsejando al gobierno y aquí va la pregunta. ¿Cómo crees que se pueden apoyar la academia, la industria y el gobierno en términos de aprendizaje profundo? Foros como este, ¿no? Creo que este es un excelente ejemplo. Creo que se puede hacer, ¿no? No debemos estar como aislados ni peleados. Creo que yo a veces tengo algunos amigos y parientes ahí académicos y a veces me ven medio raro, ¿no? Dicen, oye, pues, ¿qué estás haciendo? Y medio se ríen a veces, ¿no? Pero lo que yo creo que se tiene que tener es esa apertura para tener grupos multidisciplinarios y que podamos inyectar conocimiento y algo de retroalimentación a la industria y a la academia. Entonces, creo que justamente este tipo de foros creo que es lo que sería bueno. Y alinear un poco creo que academia con comunidad creo que es importante. O sea, no sé si esta invitación fue hecha para el público en general, pero yo creo que debíamos empezar a tener más foros donde en realidad venga la señora de los tamales y vengan todos a ver qué es esto que nos está cambiando la vida a todos. Y que es una gran oportunidad, de hecho, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, yo sí quisiera agregar, esto es fundamental lo que dice Adrián, tener esta parte de querer aperturar el conocimiento. Y yo creo que todos estamos alineados con esta parte. pues a todo mundo, ¿ok? A veces por línea de, vamos a llamarle línea de conocimiento a lo que acabas de comentar justamente a la parte de gobierno, la parte de industria y la parte académica, pues estos tres grupos tienen hasta cierto punto pues su soberbia. Entonces, hay que integrar la verdad a todos dentro de un ecosistema bastante funcional. lo que se mira mucho a futuro es el desarrollo pues de las unidades de vinculación, ¿vale? Estas unidades de vinculación pues justamente la que me ha tocado vivir muy de cerca pues es la parte académica más industrial. Y en ese sentido pues se encargan justamente de darle el matiz adecuado quizá a los estudiantes para cuando se van a acercar a su vida profesional. Que esto ya per se es un gran paso, ¿vale? Porque antes no teníamos, de esto no teníamos nada, ¿ok? Entonces, en esta parte de conjuntar el binomio academia más la parte de la industria es muy bueno. Esto lo podemos generalizar después quizá hacia unos rangos menos específicos y que bueno, haya apertura para todo mundo. Excelente. ¿Sali? ¿Qué tal? Sí, yo pienso que industria, academia y gobierno pueden colaborar de la siguiente manera y eso también es con base a mi experiencia. Gobierno te puede dar acceso a participantes muy interesantes que usualmente no tendrías acceso. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos colaborando con la Secretaría de Relaciones Exteriores y ellos nos están ayudando a poder conectar con migrantes. También estamos colaborando ahorita con el laboratorio de aceleración de las Naciones Unidas y ellos ahorita nos conectaron con todas las empleadas del gobierno de la Ciudad de México que están trabajando con mujeres que han sufrido violencia doméstica. Yo, desde la academia, se me dificultaría mucho poder acceder a estos diferentes actores. El gobierno tiene acceso a estos actores y te permite poder entender otro tipo de usuarios. Por ejemplo, a mí se me dificulta poder acceder a mujeres que han sufrido violencia doméstica, se me dificulta poder conectar con las entidades de gobierno que las están tratando. Ahorita, gracias al gobierno, puedo acceder a estos usuarios, puedo entrevistarlos y entender sus necesidades y a partir de ahí crear inteligencia artificial nueva para ellos. Entonces, eso es un gran plus que me da el gobierno, acceso a usuarios que usualmente no tengo acceso. Dos, y por otro lado, creo que la academia lo que les trae es que la academia tiene ideas realmente muy innovadoras y tiene la oportunidad de poder explorarlas sin necesidad de estar pensando en un modelo de negocio. Eso me gustó mucho, de hecho, lo que dijo Adriana acerca de que cada área tiene diferentes formas en las cuales se van a evaluar. En industria, tal vez, realmente sí es cierto que tienes que ser muy buen programador y también estar pensando dentro del modelo de negocio. Academia, no te tienes que preocupar por eso. Entonces, academia creo que les puede dar a la industria ideas innovadoras de cómo se pueden hacer las cosas. Industria, creo que lo que puede aportar es, por un lado, incluso recursos para que academia tenga los recursos para poder hacer su investigación, les puede dar datos y también incluso recursos, por ejemplo, de computadoras, etcétera. Y también, como mencionaba Adrián, los pueden incluso dar capacitaciones para, por ejemplo, poder utilizar muchas de las nuevas tecnologías que ha salido, por ejemplo, cursos acerca de cómo hacer análisis de datos masivos en la nube. Entonces, para mí, ese sería un modo en el cual estos tres actores estarían colaborando. Gobierno, dando acceso a usuarios, academia, trayendo ideas innovadoras y también industria, dando diferentes tipos de recursos. Muchas gracias que me hayan acertado todos tus comentarios. Sí, yo creo que, de hecho, algo que es personal, necesitamos colaborar más. Muchas veces aquí en la academia tenemos, como dices ahí, que hayan el tiempo y la capacidad de innovar y nos faltan datos que nos podrían proporcionar gente que trabaja en empresas y que ha conectado datos. aunque no resulta la problemática que esos datos no se pueden compartir porque son parte de proyectos de los que no se puede hablar. Sin embargo, yo pienso que quizás podrían compartir los datos que ya no están usando, ¿no? Quizás que ya usaron anteriormente y eso pienso que sin ganar ganar porque estamos preparando los otros humanos que podrían trabajar con ustedes. Entonces, pues ya en cierta forma van a estar preparados. Bueno, les comento que vamos a hacer un pequeño break de sanitización para que nos esperen aproximadamente, a más tardar 10 minutos. Entonces, vamos a salir y volvemos a 10 minutos. ¿Se ven? Bien. Ok. Perfecto. Ahorita regresamos. Nos falta una pregunta y por favor los participantes que nos están escuchando y precisamente para que formulen algunas preguntas. Ok. Nos vemos en un momento. Gracias. 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 I'm Dr. Amy Killen. I have my own medical practice and I've been using Doodly now for a few I'll see you. I'll see you. I'm gone. I'll see you. I'll see you. I'll see you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a continuar con la última de las preguntas detonadoras. Ya tenemos una pregunta nueva ahí por si quieren ir leyendo en el chat. Y bueno, con la última pregunta que tengo es ¿Consideras que en un futuro será necesario que gran parte de la población tenga conocimientos avanzados en inteligencia artificial y qué acciones se deberían de hacer para que en México seamos competitivos? Gracias. ¿Quién gusta comenzar? ¿Quién gusta comenzar? ¿Said? Ok. Ah, gracias. Yo creo que para ser competitivos necesitas que todas las carreras puedan entender el flujo, al menos el flujo de cómo funciona inteligencia artificial. ¿Por qué es importante que puedan entender el flujo en general? Porque entendiendo el flujo en general en cómo funciona, las personas pueden de pronto decir, ¿sabes qué? Pueden de pronto ver, ah, tengo inteligencia artificial en mi mundo y esto es lo que, cómo me está afectando. Yo voy a proponer esto. Entonces, es necesario, por un lado, que los ciudadanos tengan el poder para poder cuestionar la inteligencia artificial a la que están expuestos y puedan proponer nuevas soluciones. Entonces, esto yo creo que es como una primera habilidad de poder simplemente cuestionar lo que existe. La segunda habilidad es de que ya puedan ellos desarrollar tecnología por sí mismos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tienes a alguien de literatura que identifica que, no sé, el algoritmo que le está recomendando libros tiene tales y tales errores. Entonces, perfecto. Esta persona ya encontró huecos existentes en la tecnología. Este es un gran avance. Ahora, el siguiente paso es que pueda tener las herramientas para poder crear algo y poder hacer algo al respecto. Ahí puede ser que a lo mejor esta persona de literatura no se necesite necesariamente clavar en la parte de programación, pero sí que sepa los mecanismos para poder hacer algo al respecto. Entonces, ya sea, por ejemplo, que se pueda unir con un compañero que sí sepa programar o que sepa cómo poder ejecutar su idea. O sea, creo que esa es la segunda competencia que necesitamos desarrollar en las personas. Y yo pienso que se necesitaría a lo mejor empezar a evangelizar a las personas, a los ciudadanos desde las primarias. Ya estar pensando en cómo es que podemos... Simplemente que puedan entender cómo es que funciona la inteligencia artificial, cómo es que está influenciando en sus vidas y puedan cuestionarla para mejorarla. Gracias. Muchas gracias, Oip. Adrián. Bueno, algo muy cierto. El doctor ya, cuento que mi papá tiene 89 años, hoy cumplí en el 90. Y el doctor ya salía apurrado de su casa y me dice, Oye, oye, espérate, espérate, espérate. ¿Qué es eso de inteligencia artificial? Entonces le dije, no, no, pues ya llevo 20 años en esto. Y creo que ya no le agarraste la onda a la religión. Pero no, no, pues tengo que ir a regresar y explicarle bien. Y yo veo que esto pasa a cada rato, ¿no? La gente llega a nuestras reuniones y dice, ¿dónde es el robot? ¿Dónde es el robot? Y entonces, pues hay totalmente, creo yo, una... Yo creo que somos adictos a la tecnología, pero no somos conocedores de la tecnología. Y eso tiene que cambiar. Y pienso que tiene que haber un esfuerzo estilo... Y creo yo que debemos usar mucho sentido común. Todo esto es sentido común a veces, pero a veces sentido común es lo más raro. Y debemos tener ética, ¿no? Pero yo creo que a veces la gente no sabemos qué es ético y qué no es ético. Se comentó, por ejemplo, los datos, ¿no? ¿Por qué no compartimos los datos? Pues los datos son privados, ¿no? Yo trabajo con datos que no son míos y llevan mucho dinero. Y si yo los pierdo, me pierdo mi trabajo. Y ese es un problemón, ¿no? Entonces, y aquí haciendo un poco de caso de lo que dijo, me parece. Necesitamos datos públicos, compartidos, que podamos compartir y confiables de México. De datos de la pobreza, corrupción, dengue, covid, cáncer y de todo, ¿no? Entonces, y empezar, nosotros empezar a tener una plataforma que esté accesible para todos. Para que todos puedan entrenar, puedan probar sus algoritmos con datos de México y podamos crear soluciones y poderes para nosotros, ¿no? Y creo yo que lo de la ética casi es una cosa interesante, ¿no? Estamos ahorita con un proyecto y alguien me dijo, me dijo, no, 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 Adrián, estás mal. Tú preocúpate del problema ya que lo tengas. Ya que los datos de la gente ya se te hayan escapado, entonces lo corriges. Digo, no, absolutamente no. Es una gran oportunidad de hacer las cosas como deben ser y cuidar los datos de la gente. Para saber que los datos, que si va a ser el reconocimiento espacial, que por alguna razón a todo el mundo le encanta, ¿no? El reconocimiento espacial y nadie sabe que hay una disputa enorme en Estados Unidos que no se debe utilizar para la gente de la cárcel, ¿no? Porque pone en desventaja gente de minorías y de escasos recursos. Y si eres como yo, que soy un morenito chaparrito y baila o salsa, pues pone a mí en desventaja, ¿no? Entonces, tenemos que conocer los alcances. Creo yo que para ser competitivos, para que México sea competitivo, creo que el enfoque o la oportunidad es la industria, ¿no? Digo, no lo digo porque ya me dedico, ¿no? Pero creo yo que el poder montar al último vagón del tren de la IA a las importantes economías emergentes de Latinoamérica tiene que pasar ya, porque para la mitad del siglo la población va a ser más como la población de Europa y no va a haber la gente joven que estudie eso y que trabaje mucho, porque la gente tiene que trabajar mucho para lograr el beneficio que tienen que haber. Gracias, Eduardo. Eduardo. Sí, claro. Yo tengo en concreto tres ideas. Las acabo de buletear acá. Comienzo por la primera, pues es en línea con la pregunta, pues si es la parte, yo creo que de sensibilizar a la población, sobre todo, o la mejor manera es en la parte en la que todavía somos estudiantes y bueno, en cuanto antes mejor, en que bueno, sobre las tendencias a futuro, pues serán llevadas a cabo, pues a través de estas herramientas, ¿no? El challenge aquí yo creo que es la forma en que transmitimos esa idea. No sé si les ha tocado escuchar la famosa pregunta al cuestionamiento, ¿no? Cómo funciona Netflix y luego cómo determina pues tu nivel de preferencia sobre las películas, ¿no? Es decir, cómo de manera puntual, de acuerdo a las preferencias y de acuerdo a tu experiencia, incorporándolas a sus modelos bajo una métrica o una medida de performance, puede ser bastante absoluto, ¿no? En términos de saber nuestro gusto en específico, ¿vale? Esto lo pongo justamente como ejemplo de una buena práctica, en el sentido de que el matiz que se le debe dar a la inteligencia artificial, pues es que bueno, este está al alcance de todos y todos estamos al alcance de ella, ¿no? Todos estamos al alcance de la inteligencia artificial, es una cosa ambivalente. Y bueno, dicho esto, desde mi punto de vista, teniendo conocimiento del happy path de la inteligencia artificial, es decir, no saber toda la jerga técnica a veces, pero si bien tener ahí un overview bastante formidable, en donde no tenemos que ser todos específicos o buenos programadores, ya podemos identificar en donde estas cosas de inteligencia artificial, pues pueden tener debilidades, pain points, o bien donde nos puedan meter un gol, ¿no? Entonces, esto sí es parte de una cultura y debemos tomar al toro por los cuernos, ¿no? En cuanto antes, mejor. Muchas gracias. Bueno, a continuación, voy a leer una pregunta que hizo en el chat Héctor Saterán, que es la siguiente. ¿Cuál consideran que es el siguiente gran reto y obstáculo que está pendiente por superarse en la inteligencia artificial, particularmente en redes neuronales? Vale, sí me gustaría comentar, ahí entendí la pregunta, obstáculo. Entonces, bien, dentro de mi parte profesional, pues justamente tengo identificado como un stopper muy alto, pues la parte del poder computacional para propiamente las redes neuronales, ¿vale? Yo trabajo con muchos de mis modelos con redes neuronales. Entonces, si bien ahora para crear una red neuronal o un conjunto de redes neuronales de manera formidable, tienes que desarrollar algunas máquinas virtuales en términos de que los procesamientos se llevan a cabo propiamente en la nube. Ahorita, pues hay que estar pagando una prima, ¿no? Entonces, esa es por la parte del stopper, pero pues también tiene su contraparte, que también para la parte académica, algunas de estas herramientas pues están un poquito más abiertas, ¿vale? De tal modo que si tú eres una persona totalmente mortal, que no está ni en la parte académica, ni en la parte en la que tienes, por ejemplo, una licencia, un licenciamiento de GCP o demás, pues bueno, ahí te estarías viendo en un gran problema porque no vas a poder correr las redes neuronales que tú quieras o hacer ahí el tuning adecuado, ¿vale? Entonces, eso hasta ahorita sí es un reto. Obviamente, no sabemos si esas primas van hacia abajo o hacia arriba porque bueno, el precio, el pricing está en función de la oferta y la demanda. Pero yo sí lo tengo mapeado como dentro de los grandes stoppers, ¿vale? Igual, esto en miras en hacer un buen modelo porque podemos hacer modelos de juguete, por ejemplo, y correrlas en nuestra computadora, ¿no? O en máquinas virtuales pues de poca capacidad. Pero para hacer algo formidable que jale y que además lo pueda llevar a producción, sí tiene que existir un ambiente bastante integral que deriva en una prima y esta ahorita podría ser un stopper para tener avances pertinentes, ¿no? Digo, si no lo hubiera, en caso de no tener este stopper, seguramente la profundización sobre los mismos experimentos que hay que hacer dentro de la parte académica pues sería mucho más grande. Muchas gracias. No sé si quisiera comentar algo, Saif o Adrián. Bueno, sí, creo yo que el... y a lo mejor no nada más de redes neuronales, ¿no? Pero creo que una... algo que da miedo a las empresas, en mi experiencia, es el hecho de que el cuate que sabe y ya, o sea que en ese caso, según eso soy yo, llega a un lugar... Yo, por ejemplo, en ABB fui el que... el que me gustó a la... a la... a la... a la... a la... a la... Y... a mí me compraron una... y puse ahí, para trabajar, y nadie sabía lo que yo hacía. O sea, simplemente yo era el tipo que todo el mundo venía a ver y me saludaban. Y... 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 y hacía cosas muy raras. Y hace cosas muy raras y todo el mundo celebraba cuando hacíamos algo. Entonces, la gente dice, bueno, me voy a sentar una de ti, Adrián, cuando vengas. Y lo que pasa es que me querían mucho, no tenía muchos beneficios de trabajar desde casa, cuando quería, o no... Ahora ya siempre, ¿no? Pero... 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 Pero la gente se sentaba de mí y decía, a ver, ¿por qué eso es .02? ¿Y por qué ahora es .002? Bueno, digo, es que... aquí hay una cosa que... es que conocía como la magia negra, ¿no? O sea, llevo 20 años haciendo esto. Y... 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 más o menos, ya sé por dónde va, ¿no? O sea, ya sé por dónde va, y... y tengo que hacer... Learning, pues lo hago y pues te das cuenta que 20 años de experiencia haciendo esto te da una, crea una nube que creo yo no permite a veces a las empresas, uno, tener certeza cuando toma decisiones acerca de si adoptar o no adoptar esto y le tienen miedo, ¿no? Porque aparte es caro, ¿no? Y entonces una de las grandes cosas que yo creo que es muy valioso para todas las personas que se dedican a poder hacer es convertir esto en una ingeniería y fijar los superparámetros, por ejemplo, es poder medio explicarlo, ¿no? Y si no es muy sintioso en eso, siempre van a creer que cobras mucho y no haces nada, ¿no? Nada más te haces como que le mueves ahí. Pero justamente esto es un problema con gobierno, ¿no? El gobierno federal tuvimos otros problemas porque tuvimos que cambiar unos gobiernos de Learning por unos if-then-els porque justamente querían poder abrir el algoritmo y saber qué estaba haciendo y cómo estaban tomando decisiones. Y no era evidente, ¿no? No era evidente a cómo lo hacíamos. Y no lo entendían, ¿no? Entonces creo yo que poder transparentar o poder hacer explicable la IA es un reto, prácticamente para la contratación con tu gobierno. Y la otra es poder transparentar la forma en que tú haces tu trabajo en la IA, ¿no? Entonces, yo creo que uno de mis grandes éxitos en una empresa de estas grandes fue crear grupos multidisciplinarios que los denominábamos, por ejemplo, el grupo de IA. Y yo, por ejemplo, yo pasé de ser el tipo ese que era el científico que se daba en la esquina allá. Y formé un grupo de inteligentes que se forman por siete personas, donde era una chava de recursos humanos, donde eran dos aplicarios de ingeniería. Y el jefe del grupo, no era yo, yo me llamaba en mi puesto, era the AI guy. Y el jefe del grupo era un cuate que atornillaba cámaras en los puertos marítimos, iba a todo el mundo e instalaba cosas. Y él era el jefe porque él daba luz verde porque era el primero que veía si el sistema payaba o no payaba. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, pues creo que eso logra que la emoción de integrar la inteligencia artificial en una empresa se viva por todos los departamentos, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser parte de esto. Entonces, hay que darle a la gente lo que necesita. Y aparte, donde vas y lo instalas, también el éxito se vive con gran emoción porque la primera falla que vas a tener va a ser una ocasionada por alguien de dentro, ¿ya? O sea, nosotros descubrimos que gente rompía las cámaras, cortaba los cables, porque tenían miedo que se iban a desplazar, ¿no? Entonces, integrar la idea, pues, es una responsabilidad que también incluye el tener que cuidar a la gente que se va a desplazar, ¿no? Pero, en fin, creo yo que el challenge más grande es hacerlo amigable, ¿no? Y hacerlo transparente y fácil de entender. Gracias. Saif, no sé si quieres comentar algo. Sí, estoy muy de acuerdo, de hecho, con lo que menciona Adriana acerca de que uno de los grandes retos es hacerlo transparente. Nosotros estábamos, por ejemplo, entrevistando a personas de Google y había muchas quejas porque los algoritmos de inteligencia artificial de Google estaban quitando contenido de los youtubers sin realmente poderles decir por qué razón Google decidió quitarlo. Y el problema era de que muchos youtubers dependían de esos videos para poder generar dinero. Entonces, Google básicamente les estaba eliminando las fuertes de ingreso de las personas. Entonces, tuvimos varias entrevistas con ellos y ellos, así de la verdad de plano, nos dijeron, es que, ¿sabes qué? Nosotros ni nosotros sabemos cómo es de que estos algoritmos están funcionando. ¿Por qué? Por un lado, sus algoritmos de inteligencia artificial están trabajando con billones de datos. Las relaciones entre estos billones de datos es bastante compleja. Cuando estás trabajando con estas redes neuronales, es una caja negra. Entonces, no sabes exactamente qué decisiones se está tomando. Entonces, ni Google podía decirles a las personas, ¿sabes qué? Fue por esto y esto y esto que tu contenido se eliminó. Después, por otro lado, también muchos de estos algoritmos de inteligencia artificial integran a humanos que complementan a los algoritmos de inteligencia artificial. El problema es que estos jueces también traen sus propios sesgos. Por ejemplo, en este caso lo que empezamos a detectar es que Google había contratado a trabajadores que venían de países en donde ser, por ejemplo, homosexual, etcétera, es visto como algo en donde te meten a la cárcel. Entonces, a pesar de que no era, Google nunca les estaba diciendo, si ves contenido de la comunidad LGBT, quítalo, Google no les decía esto, esas personas lo tenían muy arraigado dentro de sí mismas de que era muy malo ser homosexual y entonces ellos automáticamente quitaban el contenido. Entonces, son muchas variables que pueden existir cuando se están tomando, cuando tienes inteligencia artificial con redes neuronales que está tomando decisiones, y el problema es de que las mismas empresas no saben. Y entonces, Google nos decía, no, es que sabes qué, a nosotros nos sale muy caro hacer una interfaz para que los youtubers puedan visualizar qué está pasando. No nos podemos comprometer a eso. Entonces, es por un lado ese problema de la transparencia. También a las empresas no les conviene ser transparentes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, Google te explica, mira, si haces esto y esto y esto, te voy a quitar tu video. Entonces, los youtubers bien podrían estar jugando con el algoritmo para poder seguir, por ejemplo, a lo mejor tienes a alguien que está generando contenido de odio, si esta persona ya entiende qué van a buscar para quitar su contenido, simplemente lo cambia tantito para poder ser permitido. Entonces, las empresas también no pueden ser tan transparentes debido a que puedes tener personas que están entonces manipulando los algoritmos. Y también, por otro lado, es cuestión de qué es su propiedad intelectual. O sea, Google, de hecho, justamente su parte, su propiedad intelectual, son los algoritmos que tiene para el filtrado de contenido eficientemente. Entonces, sí, creo que ese es uno de los grandes retos. Estoy muy de acuerdo con Adrián, es la transparencia. Muchas gracias. Les comento una pregunta que salió hace un momento en el break y tiene que ver con el papel de las mujeres. Por ejemplo, ¿qué tantas mujeres tratan estos temas de inteligencia artificial, redes neuronales, ya sea en la empresa y en la academia? ¿Y qué nos pueden decir para sumar a más mujeres o motivar a más mujeres? Bueno, a lo mejor yo puedo empezar a contestar esa respuesta porque soy mujer. Yo creo que conviene empezar donde estés. Entonces, por ejemplo, si tú eres mujer y estás un poco relacionada con cualquier tema de tecnología, ¿sabes qué? Ve a dar una plática a tu prepa. Inspira a otras mujeres a que se empiecen a meter más en esos temas. Empieza a hacer contenido en redes sociales en donde muestres que, ¿sabes qué? Soy mujer y estoy haciendo este contenido. No sabes a quién vas a estar inspirando, a quién esa pequeña semilla que estás haciendo está realmente transformando cómo estas personas ven el mundo. Yo cuando estaba estudiando el doctorado organizé un hackathon con Google en donde fue un hackathon donde fue exclusivo a mujeres. Yo en el momento lo hice como algo muy equis, o sea, no le puse mucho conocimiento. Y después ahorita ya más o menos pasó como cinco años y esa pequeña semilla en donde hice ese hackathon motivó a muchas chavas a de pronto ellas volverse líderes en tecnología. ¿Por qué? Porque de pronto se pudieron conectar y se pudieron inspirar entre ellas. Entonces ahorita ya existe una red mucho mayor de mujeres en tecnología. Entonces yo diría, ¿sabes qué? Empieza en donde estás. ¿Cómo? Ve a dar una plática a tu prepa. Crea contenido en redes sociales. O sea, cosas muy pequeñas son las semillas que se necesitan. Totalmente de acuerdo, Saif. A ver si tienen comentarios, Adrián, Eduardo. Sí, sí, mira, yo creo que, claro, obviamente está acertado, ¿no? Todo eso, pero, por ejemplo, en México tenemos, somos un ecosistema, ¿no? Entonces tenemos varias empresas involucradas, pero una cosa que es obligatoria que estamos impulsando con gran fuerza es toda empresa que está en el ecosistema debe tener un comité de inclusión, diversidad y equidad, ¿no? Y tiene que tener, y no nada más porque es algo lo decente que haces, ¿no? Sino porque es hasta un buen negocio, ¿no? Las empresas que son más diversas, pues son más exitosas. Y creo yo que en sí es un problema que es muy difícil, ¿no? De tratar de llevar a sortear, ¿no? Porque de por sí nosotros tenemos estas iniciativas de inclusión. Le bajamos mucho para que vengan chavas y digo, es complicado, ¿no? Muy complicado porque la gente piensa que son trabajos para hombres o trabajos para gente que nada más se dedica a ciertas áreas de computación, ¿no? Pero creo que la inclusión es importante, por ejemplo, algo que hacemos es en la contratación, por ejemplo, yo siempre digo, nunca debes poner tu foto. Es más, no pongas mi sexo. Yo no pongo mi sexo. Claro que si me llamo José Adriano, pues ya sabes, pero la foto no va, la fecha de nacimiento menos, o sea, si no. Yo mis currículum cuando los entrego, los sí trabajos, están bien raros porque no, pues, pongo mi nombre, ¿no? Pero no saben cuándo nací, no pongo pechos de graduación ni nada. Entonces, si pongo los últimos 10 años de experiencia laboral, nada más. Los últimos 10 años. En fin, yo creo que lamentablemente hay mucho trabajo que hacer. Creo que las mujeres no están todavía seguras cuando están trabajando a las 2 o 3 de la mañana en la facultad y están, y no sobra para que a veces en México, ¿no? O sea, y aquí en Baja California, ¿no? Creo que es más problemático que una mujer grande sola en la calle a las 3 de la mañana saliendo de hacer un proyecto y agarrando un taxi, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Todos tenemos que colaborar, ¿no? Hacer los ambientes más seguros para las camas, hacer, tener una ciudad más segura, y pues ahí es un problema de todos. Muchas gracias, Adrián. ¿José? Sí, claro que sí. Alineado tal cual también a los dos comentarios y reiterar el punto de Zahid. Esta parte, por ejemplo, de los hackathon, que existen o algunos eventos más en específico, en los últimos años han agarrado, la verdad es que, bastante relevancia, ¿no? Hay un evento muy importante que se llama el Women in Data Science, y bueno, en este evento últimamente se ha involucrado bastante el gobierno, ¿no? En términos de que ahora tiene pues ya algunos patrocinios para con la Coparmex. Entonces, esto es bastante importante porque con este tipo de cosas, eventos y concursos, damos apertura de verdad a que la parte de la distribución 50-50 para hombres y mujeres, pues sea mucho más transparente y mejor correspondida. Dentro del grupo Coppel, yo llevo aproximadamente unos dos años y la verdad es que yo creo que sí había una disparidad ahí, que seríamos yo creo que un 80-20, y ahorita ya estamos logrando quizá ese equilibrio para el centro de investigación. Entonces, eso puede comprobar la hipótesis de que en la parte potencial, el tema del género para conocimientos, técnicas y demás, no está siendo un stopper y nos permite seguir avanzando con proyectos fructíferos, ¿vale? Entonces, es muy importante esto. Y si hay apertura, desde mi punto de vista, para con la parte femenina. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Ya vamos a cerrar, ya llevamos más de la hora. Nada más, si me permiten, le demos unos reconocimientos aquí a los espléndidos panelistas que tuvimos. Muchas gracias a todos. A ver, les pido que demos un aplauso a los que estamos aquí presentes. Creo que todos los comentarios que hicieron estuvieron maravillosos. Me abrieron en muchas cosas la mente y en otras estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Bueno, voy a leer completo nada más el primero. Y luego voy a mostrar los nombres. Muy bien, empezamos. El Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital otorga el presente reconocimiento a Zahid Zavar por su participación en el panel de discusión Academia e Industria del Taller Aprendizaje con Redes Neuronales Profundas, Teoría y Práctica. Actividad Académica Híbrida del IPN CITEDY el día 16 de octubre del 2020. Firma el director del CITEDY, el doctor Julio César Relón Garrido en Tijuana, Baja California, el 16 de octubre del 2020 La Técnica al Servicio de la Patria. Marzos. Muchísimas gracias. Está increíble. Muchas gracias. Muy bien. Como les comento, voy a leer nada más los nombres. El demás texto es el mismo. José Adrián Munguía Rivera. Si no se oye, estamos aplaudiendo. José Manuel Carpintero Sánchez, que nos dejó un poco temprano, pero aplausos. Y por último, falta el de Eduardo. José Eduardo López Galicia. Pues, muchas gracias a todos. Están culminando cinco días de este taller. Y pues les agradezco aquí a los panelistas. Les agradezco a todos los que nos estuvieron viendo en línea. Y les agradezco también a todos los que vinieron aquí para estar en la modalidad presencial. A continuación, les voy a mostrar un breve resumen acerca de lo del taller. Si me pueden... Si me pueden... ¡Gracias!